Cali 8 en el más internacional y extremo de los escenarios. Oye, ranqueado, pegado en la calle. Ven, Jessica. ¿Cómo tú estás, hermano? Feliz de verte. Muchachos, bienvenidos. Feliz Navidad. Jessica, ven, coge el mío. Así es, Cali 8 en la casa, todos en vivo, señores. El micrófono se le acabó la batería. Pero, Cali, qué honor tenerte aquí en tu casa de extremo a extremo, promocionando los kitipón. Después de esa pegada. Biri, biri, bamba. Han venido muchas, han venido muchas después. Estás duro tú. Bocina bomb, no hay silicón. Qué chapo está pintando silicón. Tú te estás quedando con todo. Así no se puede. Ahora frené a prender los kitipón porque me estaban como subestimando mucho. Dije, Cali, que, Cali, que. Se lo prendí. Fue a que tú veras. Se la prendiste. Dijo aquí Yaisel. Dijo aquí Yaisel que al principio él te lanzó tu cosita porque tú estabas apagado y que tú querías buscar sonido. Luego hicieron las paces, se fue a musical y entonces sacaron tema en colaboración y la prendiste ahí. Sí, prendía, prendía. Realmente tú sabes uno lo que siempre está en trabajo, realmente. ¿Estás en buen trato con Yaisel? Con todito, con todito. Yo siempre en macanería. Así es, así es. Oye, ¿qué tiene que ver sueco producción en la casa? El sueco está todo, el sueco está por ahí. ¿Sueco duro? Claro. En fiesta, en party, en sentido. Esa es la gente que sabe, tú estás claro. Mira, pregúntale de la agenda que quiero saber cómo está la agenda porque hay gente llamando. Cuando tú saliste, saliste con tu color, con esos colores que te caracterizan. Luego, a los meses, se pone de moda la 42, porque todo es como cíclico. Tú saliste con la generación de 37-30. Sí. Garbillero. Pero fue en la 42, realmente, que salió también. Exacto. Claro. Pero tú no habías hecho el tiqui, tiqui, tiqui. No estaba en ese momento. No estaba en la era de los aplausos todavía. Lo agregaste a tu respetorio, obviamente, ahora. Es que hay que hacer de todo lo que la gente quiere hoy, hay que darle. Tú estás claro. Uno es versátilmente hablando así. Mira, Cali, la agenda, ¿cómo está hasta fin de año? ¿Cómo van las cosas? ¿Dónde tienes presentaciones? Heavy, heavy. Andamos duros, andamos duros. Hoy tenemos tres parties. Hoy estamos, claro, hoy estamos los carrizos. Pero déjale algo a los otros. Doble vía, los carrizos. Tenemos otra, ¿tú me entiendes? No, no. No me acuerdo de bien el nombre, pero tenemos tres parties hoy, Real. Señora, yo voy a aprovechar y le voy a mandar un beso a la mamá de Cali. Ocho, mi amiga, que me recibió en su casa. Y yo me comí todas las frutas de la nevera, mi amor. Ajá. Abusiva. Vea, Cali, ¿eso da para un carro? ¿Eso que tú tienes ahí? Eso anda heavy, anda heavy. Déjame. ¿Da para un carro? Sí. Se hace algo, se hace algo. Sí, un disfetón, mi amor. Está bien. Vamos a darle las redes sociales, entonces. Tu red y dónde descargar tu música. Cali 8 en todos lados, Cali 8 en todos lados. YouTube 8, Instagram 8, la gente sabe, la última encae. Dale a seguir a Cali 8. Vamos a seguir disfrutando de su música en el número uno de Extremo Extremo. Cali 8.